hola amigos les habla tabu298 y hoy les tengo otra actualización sobre el jailbreak un t3 para el ios 5.0.1 y bueno este aquí podemos ver que el hacker post g puso un nuevo vídeo en su blog y pues bueno aquí está el blog de post g por cierto síganme en mi twitter es arroba tabu298 y bueno este pues aquí está el blog de post g y puso un vídeo donde él demostraba en un iphone 4 con el jailbreak un t3 en el ios 5.0.1 y pues yo creo que ya no tarda en bajar este en que salga este hacker este jailbreak y pues puede salir ya está listo en todos los ios devices excepto en el iphone 4s y en el ipad 2 y pues este yo creo que ya no tarda en salir el jailbreak para este ios así que pues vamos a esperar a que salga y pues bueno aquí les dejo el vídeo de de que hizo el post g demostrando el jailbreak un t3 en un iphone 4 y bueno hasta la próxima suscríbanse comenten y dejen comentar y síganme en mi twitter perdón y bueno esto es todo y hasta la próxima no Gracias. 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 Gracias.